1. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra edición de las actividades formativas. En esta oportunidad vamos a tener con nosotros a Javier Bogantes, que es el presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua. Vamos a presentar muy brevemente el tema del tribunal. Creo que es muy conocido por muchos de ustedes, porque el tribunal ha tenido una serie de sesiones. Javier lo va a explicar con más propiedad, pero al menos una breve introducción. El tribunal es un tribunal que no tiene sus decisiones, no tienen un poder vinculante. Sin embargo, ha adquirido una gran legitimidad en sus actividades. Ha producido resultados que han sido reconocidos como legítimos por varias de las instituciones que fueron llevadas al tribunal por movimientos sociales, por organizaciones no gubernamentales y por otros sectores, afectados por diferentes injusticias, desigualdades y problemas conectados con cuestiones ambientales que van desde la minería, problemas de servicios de agua y saneamiento, falta de ellos, contaminación y muchas otras cuestiones a lo largo y a lo ancho de América Latina. Hay algunas multinacionales, quizás él mencione esto, que en algún momento decidieron que era más costoso no atender la sesión del tribunal, aunque no iba a tener un efecto legal concreto, pero por el nivel de legitimidad que estas sesiones tienen, decidieron participar y defenderse. Lo cual es un buen ejemplo. No las voy a mencionar por nombre a esas multinacionales, pero entre ellas hay algunas de las multinacionales que participan en el mercado, como se le llama, de los servicios de agua y saneamiento, las más grandes a nivel internacional. Entonces, el tribunal tiene una trayectoria muy interesante, que esperamos en breve publicar al respecto en nuestras publicaciones en la red Waterlatgo Basit, pero que tiene un sitio de internet que pueden visitar los que no estén familiarizados. Y hoy vamos a presentar por una parte, Javier nos va a estar hablando de la relación entre la crisis de la legalidad que tenemos en América Latina y cómo esto se expresa en el sector del agua. Está ahí una vinculación muy fuerte entre los procesos de ilegalidad que afectan a la mayoría de nuestros países y la política y la gestión del agua también en la región. Y para ilustrar algunas de estas cuestiones, que serán parte de la primera parte de su presentación, él también nos presentará algunos casos específicos que muestran distintas facetas de esta vinculación entre los problemas que nos afectan en la región en términos de la ilegalidad, diría yo, que tenemos. Yo prefiero hacer esa presentación sucinta porque creo que Javier, que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, en su presentación nos dará David a cuenta de estas cuestiones que acabo de anticipar muy brevemente. Sin más, yo quiero darle la palabra a Javier, bienvenido a nuestras actividades y estamos contigo. Bueno, muchas gracias Esteban y un saludo a todos los participantes. Sí, definitivamente el tribunal ha participado en algunas de las actividades del Agua Triulat y ha sido sumamente interesante el trabajo que se ha venido haciendo. Respecto al tema que me ocupa, que es este tema de cómo nace el Tribunal Latinoamericano del Agua y cuál es la motivación fundamental para crear esta instancia, tiene que ver fundamentalmente con el tema que nos ocupa, que es la crisis de legalidad. Y es como en América Latina existe una diversidad de normativas, constituciones, reglamentos, que en la práctica no se cumplen, que no logra una eficacia, digámosle una eficiencia jurídica y por lo tanto hay una carencia de efectividad desde el punto de vista jurídico. Entonces, haciendo una revisión, digamos, de toda esta situación, se empieza a aplicar un modelo en Centroamérica, por eso que el tribunal tiene como varias etapas. Una etapa centroamericana, en la cual se realiza una audiencia en el 2000, otra audiencia en el 2004, en donde la primera audiencia viene siendo casi como un aspecto de investigación y un aspecto experimental. Resulta que la primera audiencia es muy exitosa, participan en diversos gobiernos, por ejemplo, de Honduras, las empresas de Miguel Facucet, el gobierno del Ministerio de Ambiente, diferentes ministerios e incluso el gobierno de Guatemala. A partir de esta experiencia nos damos cuenta que hay que dar un seguimiento, se realizan una serie de foros en América Latina para, digamos, ver la posibilidad de expandir, de extender las actividades del tribunal hasta que en el 2006, en la Ciudad de México, se realiza la primera audiencia latinoamericana. Esto da lugar a un proceso que podemos decir es un proceso latinoamericano que conlleva a la realización posterior, digamos, aproximadamente de 10 audiencias en diferentes países latinoamericanos, en México, Guatemala, Argentina, Mexicali, una audiencia que se realiza más internacional en Estambul. Y es interesante que el punto de partida es específicamente la crisis de legalidad. Y esta crisis de legalidad conlleva, por lo menos en América Latina, a lo que podemos decir una crisis socioambiental. Esta crisis socioambiental se manifiesta de muy diversas formas, pero en lo que nos ocupa hoy es cómo la crisis socioambiental tiene que ver con la crisis hídrica. Y esta crisis hídrica, de alguna manera, pues, es muy significativa. Y muchos de estos casos, considero que aproximadamente de los 130 casos que ha recibido el Tribunal Latinoamericano del Agua, casos muy emblemáticos, casi todos tienen que ver con el problema del incumplimiento de las normativas, y el cumplimiento de la legalidad y la frustración y, de alguna manera, la problemática de, digamos, de la falta de la solución de los conflictos socioambientales relacionados con el ángulo. Entonces, podemos partir de una premisa fundamental, que es esta contradicción que se está dando y se ha venido dando durante toda esta experiencia, entre lo que es la legalidad y lo que es la legitimidad de la ley. La legalidad, de alguna manera, que se expresa a través de toda una serie de procesos, procesos legislativos, procesos judiciales, la implementación, digamos, de los gobiernos, y lo que podamos considerar la legalidad del Estado. El problema y la gran pregunta es cómo, si tenemos toda esa inversión en, por ejemplo, una producción legislativa, una actividad judicial, órganos judiciales, y además todos los procesos administrativos, ejecutivos de los gobiernos, cómo es posible que las comunidades, las poblaciones, tienen que acudir al tribunal. Sí, existen todos estos mecanismos para solucionar los problemas. Pues bien, esto tiene que ver con, específicamente, el tema de la eficacia de lo jurídico. El tribunal, precisamente, se ubica en una, podríamos decir de una forma, en hacerle justicia a la justicia cuando la justicia no cumple su cometida. Y desde esta perspectiva, muchos de los casos que se han presentado son contra gobiernos. Casi todos los casos implican denuncias en las cuales los fundamentos, digamos, son contra gobiernos que no están cumpliendo su función. Desde una perspectiva, digamos, se podría decir casi fenomenológica, podemos ver todas las implicaciones que se pueden, o que se han, hemos conocido en el tribunal, cuando los gobiernos no cumplen ese cometido. Podemos ver situaciones de persecución de algunos de los denunciantes, incluso asesinatos, por ejemplo, en alguna situación de las plantaciones, digamos, de palma africana en Guatemala, cerca del río La Pasión, donde un grupo, de un grupo de denunciantes asesinaron a dos. Tenemos la imposibilidad que muchas de las personas afectadas tienen para llegar a los sistemas, digamos, judiciales. Y entonces, esta incapacidad, esta frustración, esta, digamos, pérdida de la legitimidad de lo jurídico para solucionar esta crisis, digamos, de esta crisis hídrica, que se caracteriza por tres aspectos fundamentales. El primero es la pérdida de ecosistemas, que son fundamentales, como no solo para las presentes generaciones, sino también para las futuras generaciones. Estamos hablando aquí de los derechos intergeneracionales, que es algo fundamental, y que, de alguna manera, las constituciones de América Latina lo toman en cuenta en lo que es la regulación, el derecho a la vida, diferentes formas del derecho a la salud. Pero que, en la práctica, de acuerdo a este sistema aprobatorio que tenemos en el tribunal, podríamos decir que casi en ninguno de los países de América Latina se ha cumplido, digamos, estos principios constitucionales. El segundo aspecto es el acceso al agua. O sea, podemos ver cómo esta concatenación, digamos, del agua con la salud, con lo lúdico, con el, propiamente, el derecho a la vida, el disfrute del agua, los derechos intergeneracionales que implican también en la protección de los ecosistemas hídricos, todo esto se incumple y se manifiesta en una situación que es muy triste cuando uno la ha experimentado. Hay un poeta alemán que dice, la única prueba, la más irrefutable y verdadera de la existencia del agua es la sed. Este, esto lo hemos vivido, lo hemos vivido en El Salvador, en algunas regiones de México, en diferentes países, y también una situación que vamos a profundizar más adelante, que tiene que ver con la indirecta privatización del agua que se ha dado en América Latina. Es decir, cuando obligamos a las poblaciones a beber agua embotellada. Este, esto ya lo hemos, ya todo se conoce en México, en Guatemala, en Honduras, algunas zonas de Brasil, Ecuador, en donde la población, si no bebe el agua embotellada, tiene peligros de contraer lo que nosotros también hemos trabajado con un compañero epidemiólogo cubano, que es el tema de las enfermedades psíquicas. El segundo aspecto que estamos hablando, que es propiamente lo que podríamos enfocar como el derecho humano al agua, que es una de las perspectivas de los movimientos sociales y de algunos, bueno, de algunas tendencias que se dan en América Latina para lograr que en las constituciones de América Latina se pueda conformar, digamos, toda esta organicidad que tiene que ver con el derecho humano al agua. Porque si bien hay pronunciamientos del agua como un derecho humano, si estos pronunciamientos no están concatenados con la protección de las garantías individuales relacionadas con el agua, las garantías sociales relacionadas con el agua y las perspectivas administrativas relacionadas con el agua, el derecho humano al agua como manifestación es puramente simbólica. Y en este momento que se están discutiendo leyes de agua en México, en Centroamérica, en Costa Rica, en diferentes lugares, en donde la tendencia que se viene dando es la tendencia implementada ya por el Banco Mundial, por el Global Water Partnership, en donde se dice que el agua debe ser un público-privado, su administración. Me interesa una anécdota interesante, una discusión que tuvimos en Guatemala, en donde una de las representantes del Global Water Partnership, me hizo una pregunta muy insidiosa, que fue como, Javier, ¿por qué no hay venados, pero si hay vacas? Y después de un rato me di cuenta por dónde iba la pregunta. El tema es que no hay venados, porque los venados no tienen dueño, pero las vacas sí. Y por lo tanto, esa noción de una cierta privatización del agua es uno de los planteamientos que se vienen dando, digamos, en diferentes discusiones sobre la ley de aguas en México. Este segundo aspecto es fundamental, es decir, el segundo aspecto que tiene que ver con el derecho humano al agua y la forma en que podemos implementar este derecho. Y realmente, pues la situación que estamos viendo, incluso en Costa Rica, que se consideró que es uno de los pocos países que mantiene todavía una institucionalidad que parte, digamos, de la ley de aguas de la que está todavía vigente, una institucionalidad que podríamos llamar que es solidaria y de alguna forma influida por el socialismo, digamos, que se dio en Costa Rica en esos años de 47, 46, 48. Entonces, es una ley, esta ley de aguas que todavía vive en Costa Rica es una ley excelente. Tiene que haber algunos variantes, algunos cambios, pero realmente es esta institucionalidad que se acudió en Tío Cantarillados se ha logrado mantener con respecto a otros países en donde los estados de alguna manera dejaron, abandonaron, este, permitieron los fenómenos de corrupción que acabó con gran parte, digamos, de esta institucionalidad. Es interesante, por ejemplo, la experiencia de AISA en Buenos Aires de alguna manera el gobierno de los Kirchner actualmente se ha logrado restablecer, digamos, el agua como un bien público. Este, este asunto también, para terminar este segundo aspecto, tiene que ver con la noción de cómo vamos a manejar el tema del agua. En Costa Rica lo ha llevado a cabo una institución en relación, concatenada, interactuando con diferentes ministerios, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio Técnico que es el CINARA, que es el que se encarga de la protección de lo que tiene que ver con aguas subterráneas. Si bien es cierto, no ha sido perfecto, pero ha habido un buen manejo, digamos, se puede decir, de la situación hídrica en Costa Rica, en donde todavía un 80% de la población tiene acceso al agua y el consumo de agua embotillada no es obligatorio. O sea, no es que si no consumimos agua embotillada vamos a enfermarlos. Esto no sucede en otros países. Podemos ver, por ejemplo, en México, en Ciudad de México, todos los mañanas se colocan botellones de Coca-Cola, de Nestlé, de Perchicola, de todas las casas. Estamos hablando también de esto en Jalisco, en diferentes ciudades mexicanas, en Guatemala, en Honduras, en algunas zonas de Sudamérica, Colombia, etcétera. ¿Cómo es posible esto? Que de alguna forma, además de que esta privatización del agua se esté dando, siquiera ya en llegar a aspectos mucho más graves, ¿cómo es la posible, digamos, todo lo que tiene que ver con el uso de las fuentes el manejo de los ríos, la minería no metálica, la minería metálica, todo este tipo de prácticas, monocultivos, digamos, mega monocultivos, todas las situaciones inmobiliarias, de todos estos temas que estoy mencionando, hemos tenido casos en el que urbano. Y esto nos lleva a considerar el tercer aspecto, que es es la perspectiva que me parece fundamental, que tiene que ver con esa relación de la protección de ecosistemas y derechos intergeneracionales. Es algo verdaderamente fundamental. Y lo que tiene que ver, es como el segundo aspecto que vamos a analizar y lo que hemos venido descubriendo, el tema de las estrategias errores. es como los gobiernos diversos en América Latina han venido haciendo un pésimo negocio. Creo que esto lo conversamos en algún momento en Buenos Aires con Esteban, y que es de cómo se está poniendo en peligro los recursos más fundamentales que tenemos en América Latina, el agua y la tierra. Si nos ponemos a ver las políticas de la siembra de soja en Argentina, de la siembra de palma africana en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, ni que se diga en diferentes regiones de Brasil, más que en el presente gobierno, podemos ver de cómo se está provocando una crisis. Podríamos, en algunas partes, que puede ser una tragedia, digamos, desde el punto de vista socioambiental y desde el punto de vista de la crisis del agua. Porque estamos conformando poblaciones dependientes de productos enlatados, de agua embotellada, en zonas que tienen una gran riqueza. Pero en donde se están estableciendo monocultivos, y aquí en Costa Rica que no escapa de este aspecto, hemos tenido una experiencia en donde las compañías piñeras contaminaron un acuífero en Skires, en una localidad, y este acuífero fue contaminado por estas compañías y todavía acuífero serpentanillados, mantiene un abastecimiento a través de cisternas a estas poblaciones que se quedaron sin agua. Esto no es una situación digamos única. Esto hemos vivido, lo hemos visto por ejemplo en el río de la pasión que provocó una mortalidad de peces, se podría decir de millones de peces, pero también la gente durante un periodo muy largo se quedó sin agua, estando a la par de un río. Entonces, después les voy a mencionar algunos casos que algunos que a mí fueron los casos más trágicos y más conmovedores digamos que conocimos, en Valdivia, en Chile. Entonces, esta situación de la crisis de legalidad, de la legitimidad, tiene que ver con otro aspecto que es fundamental y es la concepción de democracia que tenemos en América Latina. Es decir, creo que no solo en América Latina, esta noción de la democracia formal es urgente que cambie para que tenga una repercusión también en estos otros aspectos, en el aspecto socioambiental, en el manejo del agua, en el acceso al agua, en el derecho humano al agua. Y esto, la gran pregunta es si se soluciona específicamente o únicamente con lo público. Hay una cuestión que me gusta recordar, es cuando en Uruguay se declaró el agua como un bien público y todo el pueblo uruguayo celebró este gran avance, el agua como un bien público. Y recuerdo que en ese mismo, los mismos días precisamente yo estaba viviendo un asunto en Buenos Aires, un problema que tiene que ver también con la contaminación del agua en González Catán, una población que se quedó sin agua, igual tienen que llevar en cisternas por la confineración de la 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 Entonces, no es una garantía de que dar el agua como un bien público. Es decir, esto debe darse dentro de una noción en donde los ciudadanos no pierdan su soberanía, su poder, digamos, en el proceso electoral. Es decir, el proceso electoral no legitima, de alguna forma, los derechos y las garantías de los ciudadanos. De ahí que, bueno, como uno de los aspectos teóricos de contexto al tema del agua, hemos venido trabajando también y de hecho el tribunal es una expresión de lo que podríamos considerar como una expresión de una democracia sustantiva. un filósofo mexicano que ha trabajado el tema además de otros Habermas y otros filósofos alemanes y franceses, pero para América Latina creo que es un referente importante de la noción que Luis Villoro ha planteado sobre la importancia de trabajar en una democracia sustantiva. ¿Y qué significa una democracia sustantiva? Es una democracia como lo decía anteriormente en donde la soberanía existencial individual del ciudadano no se agota en el proceso electoral. Definitivamente los poderes legislativos no son expresión legítima fidedigna de la expresión de los ciudadanos. Es decir, aquí lo acabamos de vivir en Costa Rica en donde un grupo de diputados aprobó la pesca y el rastro. Fue una barbarie desde el punto de vista económico. Es decir, muchos que confiaron en estos diputados que nombraron a estos partidos políticos fueron defraudados por estas decisiones. Y esto es algo que se da una constante en toda América Latina. Este tema de la legalidad, las luchas, las manifestaciones que se han dado en muchas calles de América Latina en muchos escenarios, muchas veces cruentos, violentos para defender el agua, tiene que ver precisamente cuando el ciudadano pierde, se frustra y se encuentra sin una legitimidad para defender sus garantías, sus derechos individuales, sus derechos colectivos, su derecho al agua y a la vida. Entonces, lo que podemos analizar es que la fundamentación de esta democracia sustantiva, lo que podríamos llamar, por ejemplo, la realización de plebiscitos, la capacidad de manifestarse, es algo que más bien en América Latina se viene, digamos, reprimiendo cada vez más. Y esto es algo realmente preocupante y creo que debería preocuparnos muchísimo a todos y a todas las que trabajamos en estos campos de lo socioambiental y de lo social, porque la tendencia que se está haciendo a través de lo legislativo es criminalizar la protesta social, es minimizar la capacidad de los pueblos para manifestarse en las calles criminalizando, poniendo penas y yendo hacia el derecho penal cuando se bloquea una calle o cuando hay manifestaciones en las calles, con una serie de argucias que se pueden dar en los poderes judiciales. Entonces, ¿qué es el, digamos, la perspectiva fundamental en esto, desde la, desde una fundamentación digamos sociopolítica, es tratar de fortalecer los movimientos, la expresión este, de la, la posibilidad de la organización comunitaria y la creación de instancias, por ejemplo, esto que hacen Waterloo, convenios en el tribunal y otras instancias de informar, de mantener una interrelación con las poblaciones, con las comunidades. Y esta, esta iniciativa, por ejemplo, de relacionar la academia con las necesidades de las poblaciones de América Latina. y la experiencia del tribunal, digamos, en general, es que no se trata ya de posiciones políticas, de lo político, de ideología, porque hemos visto cómo este, diversas tendencias ideológicas, ya sea de la derecha, ya sea de la izquierda, centro izquierda, cometen desde el punto de vista socioambiental las mismas erróneas. Es decir, las estrategias erróneas en cuanto a lo que es entregar los recursos y los bienes a transnacionales no es algo que lo haga solo la derecha o los neoliberales, sino también se da en otras posiciones incluso de izquierda. El tema clave en esto, digamos, podríamos empezar a vislumbrar quizá una patología, digamos, en la construcción de los estados. Podríamos pensar si no hay una especie de esquizofrenia en la construcción de los estados, en donde de pronto tenemos un poder ejecutivos que son gobiernos de turno que cambian de acuerdo a su engranaje de sufragio y también su capacidad económica y aquí podemos ver cómo tenemos un poder judicial que realmente pierde más, cada vez más su opinión. Gostaría compartir con ustedes un pensamiento de Habermas que me parece clave en este aspecto, que dice la autonomía no es algo que un sistema jurídico cobre por sí y para sí solo. Autónomo es un sistema jurídico solo en la medida en que los procedimientos institucionalizados para la producción legislativa y para la administración de justicia garantizan una formación imparcial del juicio y la voluntad común y por esta vía permite que penetre tanto en el derecho como en la política una racionalidad procedimental de tipo ético. Aquí nos introducimos en un aspecto fundamental que ha trabajado el tribunal y es el tema de la ética exigente. El tribunal es un tribunal científico técnico porque todas las pruebas que se presentan para que se pueda dar un veredicto deben tener toda una presentación una investigación dentro de lo científico tienen que ser pruebas científicas pruebas técnicas y si no lastimosamente no se pueden aceptar los casos. Esto implica algo clave que es la importancia que ya lo hemos experimentado del apoyo de la academia de los expertos a los grupos que presentan casos y esto ha sido una experiencia muy interesante y en otro momento podríamos conversar. El aspecto que tiene que ver con el tema de esta relación de la autonomía del derecho es algo que cada vez es más preocupante y de hecho como les decía la gran cantidad de casos emblemáticos presentados además de otras cosas como la capacitación didáctica que las poblaciones adquieren cuando presentan un caso en el tribunal dice algo muy importante y es que los poderes judiciales no están funcionando. Y así hemos tenido casos por ejemplo Pascualama en Argentina en donde el gerente de la Barrick Gold dice tenemos la tecnología para cambiar a un a un glaciar de lugar y el gobierno no sé si se lo creyó o qué pero aparece con la bandera debajo de la bandera de la Barrick Gold para implementar un proyecto desastroso que fue el proyecto Pascualama donde podemos ver por ejemplo un proyecto como la Parota en México en donde se iba a establecer una todavía una hidroeléctrica en una zona sísmica de gran peligrosidad sacando poblaciones de sus lugares como todos los proyectos hidroeléctricos de América Latina y así bueno muchos otros proyectos algunos de tiempo dimensionar pero esto tiene que ver con una situación que es como les decía muy preocupante y es como la división de poderes dentro de esta noción es cada vez más difusa y lo más preocupante es que es cada vez más difusa por fenómenos de contubernio y de corrupción y de intereses de las neoliberales de las clases oligárquicas y esta relación y esta influencia que se manifiesta en muchos de los casos que hemos recibido de cómo estos poderes nacionales transnacionales oligárquicos pueden permear y pueden digamos influenciar el poder judicial y cómo igualmente los gobiernos de turno pueden influenciar a los poderes judiciales y que se diga digamos la fundamentación de sus poderes legislativos en donde podemos y entendemos que los diputados los legisladores son fundamentalmente seres políticos y que funcionan de acuerdo a los intereses partidarios económicos sociales digamos de estos partidos el punto fundamental en esto que quiero oír es al asunto de las pruebas cuando hay violación vulneración de los derechos digamos de las poblaciones de la agua y cómo manejar este aspecto fundamental porque muchas poblaciones no tienen la capacidad de ir a un jurado a un sistema judicial porque no tienen pruebas y conseguir pruebas es muy costoso es muy difícil se necesita mucho apoyo de profesionales y no tienen muchas poblaciones en América Latina no tienen dinero para pagar esto entonces el viví una experiencia que es bastante simplificante en esto y es que en el Caribe de Costa Rica un pescador llegó y me dijo un amigo partíamos pues ahí este a veces ir a pescar y esto y un día me dijo Javier quiero que vengas a ver algo que está sucediendo muy extraño aquí cerca de un lugar que se llama Punto Fuimos al lugar y vimos como había tortugas flotando en esa zona asfixiadas por bolsas plásticas que utilizaban las compañías bananeras circunvecinas del río del Estrello a mí esto me conmovió mucho y de pronto me percaté que cotidianamente se veían bolsas plásticas en las playas de una de las regiones más bellas del Caribe de Costa Rica que es esta zona del Caribe Sur se veían bolsas plásticas en las playas entonces resulta que empezamos emprendimos un proceso de investigación conseguimos un fondo de la IDRC de Canadá y emprendimos un proceso interdisciplinario con antropólogos limnólogos sociólogos especialistas en análisis de residuos para presentar una demanda contra esta compañía bananera que está operando en esta región que son aproximadamente unos 5 mil hectáreas de banano pues resulta que se hizo la investigación y y ahí nos perpetramos digamos de la dificultad que tienen para para poder sostener una demanda de este tipo la el costo de las investigaciones por ejemplo hicimos estudios en pepino de mar se investigaron los las fuentes y los pozos en donde tomaban agua los trabajadores tuvimos que entrar ahí disfrazados los trabajadores maroneros para poder sacar las muestras este se investigó diferentes zonas del río de la estrella pero llegamos a una conclusión que es parte de los principios digamos yo llamaría revolucionarios del trabajo del tribunal que es la prueba indiciaria la prueba indiciaria tiene que ver con trabajar con una prueba que tiene que ser contundente en donde se ha comprobado que hay una contaminación y una de esta provinciaria fue digamos encontrar un insecticida que se utiliza en las bananeras que se llama clorotamonil este clorotamonil y otras cosas que era si me acuerdo era 1.8 lo permitido por la salud por la por el de salud era como 0.8 estaban tomando agua contaminada en estos pozos esto fue en una investigación de 1991 resulta que igual fuimos a investigar las bolsas donde tenían contaminantes en el río se hicieron varias pruebas pero aquí se trabajó con la prueba indiciaria y lo otro es bueno si ellos dicen que esta prueba no es legítima vamos a hacer una cosa y vamos a pedir la inversión de la carga de la prueba y es como esto también se ha planteado en un tribunal como este son los que causan una actividad riesgosa para las poblaciones para los ecosistemas los que tienen que presentar las pruebas de descarga y las investigaciones cada prueba digamos en los laboratorios donde se hicieron TNO de Holanda laboratorio de Ontario que son laboratorios certificados costaba aproximadamente 15 mil dólares o sea esto es imposible digamos para una comunidad como Buenos Aires que están o otras que están siendo afectadas para llevar decir hemos encontrado este tipo de contaminantes en Milán entonces bueno esto como anécdota nos llevó a un tribunal en Ámsterdam se presentó la demanda este veredicto fue muy contundente y fue muy interesante que después de que bueno aquí nos declararon a los que entramos en esto de traidores a la patria y en ese tiempo era un gobierno de Ángel Rodríguez y de Frunzano porque era el auge banalero en ese momento se deforestaron aproximadamente unas 15.000 hectáreas de bosque para sembrar banano en los linderos con el torturiano es algo que es digamos ejemplificante porque acontece constantemente en América Latina esta experiencia la han vivido los guatemaltecos con la expansión de la palma africana los ecuatorianos con la enorme expansión de la palma africana en Córdoba con la expansión de la soja entonces habría que empezar a considerar digamos de qué forma tenemos que organizarnos y buscar digamos alternativas de influencia en estos sistemas políticos que puedan ser eficaces como les digo dejar de confiar que el proceso electoral que los procesos de la democracia formal de alguna manera van a solucionar los problemas porque no es así cada vez estamos viendo como les decía estas capacidades de que los ejecutivos pueden nombrar magistrados y colocarlos en puntos claves del poder judicial cosa que es absolutamente arbitraria creo que para contarles algunos de los casos partiendo digamos de una palabra que es fundamental y es impunidad esta impunidad es la que hemos pues experimentado es con lo que hemos trabajado ya desde estamos hablando del 2000 hasta ahora en el tribunal latinoamericano del agua y es de alguna forma como hemos logrado también algunos resultados que podríamos considerar efectivos hay una situación que me interesa descatar antes de entrar los casos y es digamos la conclusión a lo que llegaron la reunión de los físicos cuánticos y se podría decir que es como una de las fundamentaciones del pensamiento sistémico resulta que se reúne un grupo importante de físicos y se reúnen durante una semana la gente espera que va a salir un libro de esta reunión y ellos sacan un pequeño documento con lo que se llama las seis de pensamiento sistémico y dicen bueno cualquier acción ya sea individual colectiva gubernamental empresarial que realizamos debería ser ecológica ética estética eficaz eficiente y efectiva por supuesto que esta interrelación entre la eficacia la eficiencia y la efectividad ahí si se puede escribir muchos libros porque hay muchas cosas eficaces que no son efectivas etc pero si creo que esto puede ser digamos una noción que desde el punto de vista práctico desde el punto de vista ético desde el punto de vista moral puede guiar digamos movimientos acciones personales acciones colectivas les contaba que uno de los casos que a mi más me que tiene que ver con este factor este fenómeno de la esquizofrenia que se puede dar en los estados tiene que ver con la contaminación en el santuario las cruces de Vendivia ahí hay un río que se llama el río las cruces resulta que una de las poderes más digamos importantes de Chile que trabaja con el tema de las papeleras de las fábricas de celulosa debido a ciertas relaciones logró poner una fábrica de celulosa cerca de este río aduciendo que esta fábrica de celulosa era infalible que nunca igual que dijeron en el río Uruguay Argentina nunca iba a haber un derrame jamás iba a haber un derrame en esta fábrica pues resulta que hubo un derrame y resulta que gran parte de la población de Vendivia empresarios turísticos vivían de las visitas internacionales nacionales de gente de todo el mundo que llegaba a ver a los cisnes de cuello negro a este ecosistema estos cisnes se alimentan de una planta que se llama lechuguillo y este pues era realmente un santuario ellos le llamaban el santuario después un lugar maravilloso de un día para otro los cisnes empezaron a caer en las calles de Valdivia empezaron a caer sobre los carros a morir con un problema una enfermedad medio tóxica y de la población de 5 mil más o menos 5 mil 600 cisnes quedaron el último dato que tuve quedaron entre 150 y algunos fueron una concepción había un ecosistema similar pero casi fue diezmada población de posiciones de querido esto tiene que ver con esto que estamos conversando las dificultades que hubo para presentar este caso se presentó precisamente en Guadalajara en 2000 si no me recuerdo en el 2007 este fueron muy complejas porque aún la universidad de Vendiga no tenía toda la capacidad técnica para comprobar eficientemente contundentemente la la vinculación de la contaminación o sea esta relación de vincular una contaminación determinada con un ecosistema acuático es muy compleja y muy costosa ahí cabe desde el punto de vista de estas nociones más revolucionarias del derecho la posibilidad de la prueba como les decía inversión de la carga de la prueba pero más que todo el principio precautorio cuando trabajamos con el tema del agua el principio precautorio es fundamental y en ninguna de las legislaciones legislaciones en América Latina en la ley por ejemplo que se está planteando para Costa Rica ni se menciona el principio precautorio podríamos pensar que esta influencia de la global water primitive implementa una emoción influenciada por el Banco Mundial en donde este temas como protección la precautoriedad para la protección del agua este no es algo importante habría que verlo habría que investigar más pero podría ser una tendencia digamos que se viene hablando otro de los casos que para mí fue bastante importante tuvimos hace poco un taller bueno hace dos años un taller es el tema de los trasvases es como el fenómeno de los trasvases se convierte en una en una perspectiva muy crítica peligrosa este para solucionar problemas de agua en algunos casos para comunidades pero la mayoría para el desarrollo empresarial el desarrollo industrial el desarrollo de los grandes intereses este es el caso de Huancabelica en Perú en donde una comunidad de Huancabelica presenta un un caso respecto a un trasvase que saca el agua del alto la zona más alta ellos se dedican a la ganadería en una gran parte de todo ese sistema la parte alta ganadería de cuñas llamas más abajo agricultura y un poco más abajo otro tipo de ganadería pues resulta que las grandes empresas se ubican en Ica creo que a partir de las relaciones con el gobierno de Fulimori y después otros gobiernos Perú lograron establecer un trasvase desde esa zona hasta Ica en donde hay una gran productividad de aceitunas que se exportan en Holanda Pisco todo este tipo de productos de exportación con empresas europeas más que todos de aceitunas nacionales hasta que llegó un momento en donde la gente quería utilizar el agua en la zona más alta eran reprendidos y posteriormente se estableció una multa de aquellos que podían sacar el agua intentaban sacaban el agua de estos acuíferos bueno digamos después del caso se logró una reunión que fue muy clave muy exitosa profesional entre los empresarios de Ica y estas poblaciones digamos se mantuvo durante un tiempo y en el último foro que tuvimos la última reunión parece que los empresarios ya no estaban respetando digamos propiamente este convenio actualmente tienen gravísimos problemas digamos respecto a lo que es el acceso a porque lo que hay es una espolviación lo mismo fue un caso presentado por los más aguas con respecto a a la extracción de agua para abastecer la Ciudad de México pero si es un tema que creo que podemos dejarlo ahí como que vale la pena profundizar este fenómeno ¿verdad? de nuestras bases como les decía pues un caso muy emblemático otro tema que me gusta me gustaría también mencionar acá es digamos un conflicto interprudencial que se dio en Argentina en donde la población de La Pampa digamos de alguna forma en gran medida fue desabastecida de agua ya que la provincia de Mendoza estableció una serie de tranques digamos para irrigación en la provincia de Mendoza todos saben es una de las zonas productoras de vino más importantes quizá del mundo y bueno necesita mucha agua y entonces establecieron una serie de mecanismos para mantener minimizar la cuota de agua que deberían dar a La Pampa esto yo hice una gira un helicóptero de la fuerza aérea recorrimos toda la región y pude ver cómo la zona estaba hecha un desierto poblaciones indígenas migrando gente que producía cabras que producía ovejas visitamos a estos campesinos y encontramos que habían perdido totalmente la corrupción y pues es una situación importante porque la conflictividad fue de muchos años ahora la sala constitucional acaba de dar un pronunciamiento a favor de La Pampa pero habrá que ver cómo se va a implementar pero igualmente se dieron otras medidas similares el río Salado ahora hay un proyecto en el río Colorado que igual podría minimizar disminuir el caudal hídrico en las provincias que están digamos más abajo de la parte andina donde podrían ser perjudicadas por estas políticas esto tiene que ver con el tema que se ha mencionado casi que parecía como una ficción de las guerras por el agua y esto son situaciones que cada vez digamos lo habíamos visto en Guatemala en algunos enfrentamientos entre poblaciones en El Salvador donde serán situaciones en las cuales las comunidades van perdiendo ese exceso y hay otras comunidades que se apropian del agua y también pues pueblos industriales de diversa digamos poder económico y social político como está sucediendo en Totonicapán por ejemplo en Guatemala y creo que para ir concluyendo este el otro caso que me parece importante mencionar que tiene que ver con esto también y tiene que ver con el tema de las privatizaciones y estas tendencias que se vienen dando es el caso del Alto La Paz en Bolivia en donde una organización que por cierto de esa organización nombran al primer ministro creo que no se ha nombrado otro ministro que es un ministro del agua nombrado en el gobierno de Evo Morales no me recuerdo el nombre pero bueno de ahí esta persona surge del FEDUV y es un caso interesante porque tiene que ver digamos de cómo estas compañías en este caso fue las Reyes Generales de Francia establecieron procesos de privatización de explotación en toda América Latina en América del Sur fundamentalmente Argentina Uruguay Bolivia todos conocen todos casos Cochabamba pero este caso específico fue presentado en la audiencia del 2006 por parte del FEDUV durante este proceso fue muy interesante porque la suele leones respondió la demanda solamente que no quisieron presentarse al juicio oral y público que es los que establece el tribunal solamente dieron respuesta por escrito y bueno al no anegarse a participar en el juicio oral pues la representante del FEDUV no acordaron digamos ningún tipo de atención a la respuesta de ellos porque decían que tenían que presentarse en todos los demás casos esta situación tiene que ver para hablar tiene que ver con la explotación del agua de una región que es productora de agua para abastecer a la provincia de la ciudad de La Paz y ahí se dieron una serie de manifestaciones enfrentamientos conflictos durante varios años trancar el agua enfrentarse con la policía hicieron un tipo de organización estratégica casi muy eficaz y entonces bueno el hecho de que posteriormente se dieran negociaciones se dieran soluciones la presencia de Felipe Tercier que era un ex magistrado es parte del tribunal latinoamericano del agua en esta relación fue clave porque de alguna manera fuimos a esta reunión como un tema diario si quiero decir que el tribunal tiene como principio nunca empezar a conversar o negociar con ninguna de los denunciados si no es con el acuerdo de los denunciantes es decir nunca el tribunal va a ir a una especie de arbitraje o negociaciones si esto no es acordado con los denunciantes en este caso esta reunión que se dio fue preguntada a la gente y aceptaron que Felipe y yo fuéramos y conversáramos para ir haciendo el preámbulo de esta posible participación esto en principio sería como algunos casos en de Mátricos hay muchos casos que pueden encontrar en la página del tribunal pero si creo que es fundamental que digamos esta relación que existe entre justicia y agua no perderla de ninguna forma digamos en cuanto a las perspectivas del trabajo que realizamos es verdaderamente algo fundamental y como lo decía este este filósofo Mago Giorgio Bruno si bien hay muchas cosas posibles que no son justas nada pero justo que no sea posible entonces este trabajo para justicia lo vemos a partir de nuestra experiencia es cada vez más difícil más importante trascendente digamos que lo que tiene que ver con esta posibilidad que tengamos dentro de nuestro accionar en la sociedad de buscar digamos que estos estados puedan comenzar a sanarse de esa posible evolución digamos de esa posible esquizofrenia que se viene produciendo digamos en cuanto a lo que son los procesos legislativos y judiciales esta posición digamos tan difusa en cuanto a la dimisión de poderes que se viene dando ya lo ven ustedes por ejemplo el nombramiento de Trump a estas tres malestades de derecha extrema y así está sucediendo también en otras partes de América Latina es un ejemplo nefasto para gobernantes en América Latina así es que bueno de mi parte compartir con ustedes ha sido un gusto y espero haber llenado las expectativas las preguntas en respecto a muchos bueno muchas gracias Javier no sé si hay algunas preguntas del panel yo tengo alguna yo tengo una yo tengo una pregunta bueno un placer primero la charla muy buena lo de González Catán seguramente es es viejo porque se estuvo solucionado cuando en su momento fue Néstor Kirchner y se lanzó el plan Agua Más Trabajo y se expandió la red y digamos se solucionó ese problema pero me preguntaba orientado a la como independientemente a la división de poderes de la democracia como se se supera la interjudireccionalidad en las cuencas hídricas que eso también es complicado no sé si hay no sé si se entiende la pregunta que es esto por ejemplo entre Mendoza y La Pampa que son dos jurisdicciones distintas pero sin embargo comparten la misma cuenta entonces ¿cómo superar eso? ¿qué tipo de herramientas pueden surgir para solucionar ese tipo de problema? Sí respecto a lo de González Catán debo decir que es esto tal vez me olvidó mencionarlo que digamos esto se presentó en 2012 en una audiencia en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y ahí también hicimos una visita a las comunidades y sí se logró el SIAMSE se presentó a la audiencia el director jurídico del SIAMSE fue muy interesante por cierto tenemos unos quizá podemos compartirlos con la Westerlats tenemos unos videos que se filmaron ahí en el salón azul de la Facultad de Derecho del debate entre las personas de González Catán y este director jurídico y a partir de esta reunión se logró que en ese momento AISA emprendiera no sé después le dimos un seguimiento pero en este momento no sé cómo está la situación emprendiera un proceso de llevar acueductos hasta González Catán con pagando ciertos salarios que creo que les iba a aportar el SIAMSE y el gobierno de la ciudad a los pobladores que trabajaron en esto un proyecto muy interesante y esta pregunta digamos sí por supuesto que Argentina tiene esta digamos situación diferente ¿verdad? que son las diferentes provincias y la autonomía provincial pero en el tema ecológico principalmente lo que tiene que ver con el agua creo que es fundamental casi urgente que la noción digamos de manejo de cuencas o sea la política de manejo de cuencas pudieran no sé exactamente cómo se daba esta situación en Argentina pero lo ideal sería ya fuera por acuerdo de las provincias cosa que va a ser muy difícil sino por una directriz digamos político institucional judicial que el manejo de cuencas tenga otros tipos de regulaciones porque este fenómeno va a seguir pasando ¿verdad? y es un fenómeno complejo en donde pues a medida que vaya a seguir disminuyendo el caudal hídrico de la zona andina hacia las provincias más cercanas van a empezar a emprender procesos de acumulación de agua casi como sobrevivencia entonces si esto no empieza a regularse antes de que se dé esta crisis socioambiental causada por el cambio climático podría darse situaciones cada vez más complejas y más conflictivas Esteban yo tengo un breve comentario y pregunta para Javier bueno en primer en primer término agradecer a Javier por esta extraordinaria presentación sobre los alcances del tribunal latinoamericano de agua yo hice algunas anotaciones importantísimas yo pensé que conocía todo del tribunal veo que me quedé bastante bastante corto y que bueno que se nos ocurriera por iniciativa de Esteban invitarte esta tarde para que nos pudieras poner dentro del contexto de lo que hace el tribunal y sobre todo explicarnos con algunos ejemplos muy concretos las experiencias de actuación del tribunal así es que muchas gracias Javier por esta presentación y por toda la información que nos has brindado yo pienso que deberíamos de afincar la idea y como decía Esteban de pedirte en algún momento quizás no tienes mucho tiempo pero sería bueno hacer un artículo sobre esta presentación de hoy para ponerla dentro del contexto de trabajo dentro de la plataforma digamos de trabajo que tenemos como Red Waterland la ISP y la Contaguas es decir generalmente nosotros bregamos contra los sistemas judiciales por desconocimiento acerca de este tipo de organizaciones como el tribunal que ya tienen toda una expertiz todo un bagaje todo un camino digamos desarrollado y que pudiera servirnos a nosotros a nuestras afiliadas a nuestros pares para no digamos este andar por caminos errados y quizás optar más por este tipo de experiencias y en ese sentido pues la pregunta va de esta forma con el propósito de ilustrar un poco más sobre el accionar de la del tribunal para quienes nos están escuchando en esta tarde a través de la plataforma en Zoom y también desde el Facebook Live de ISP Interaméricas de Waterland y la misma Contaguas Javier la pregunta es muy sencilla las resoluciones del tribunal tienen algún efecto coercitivo digamos para los denunciados en este caso si simplemente lo que se pretende son lograr sanciones morales o éticas contra digamos los provocadores de impactos negativos sobre las denuncias expuestas por los grupos comunitarios o de territorios afectados o simplemente de organizaciones sociales como los casos que expusiste anteriormente o si bien tienen digamos algún tipo de correlación también con los sistemas judiciales en los países quizás es muy básica la pregunta pero esto creo que aterrizaría un poco más en concreción el radio de acción que tiene y de alcance que tiene el tribunal con estas denuncias no es muy importante la pregunta digamos a nivel de lo que es respecto al derecho internacional ¿verdad? no existe ninguna instancia internacional que pueda ser vinculante respecto a el tipo de conflictos digamos hídricos ambientales este tipo de casos en principio bueno la única pero ni siquiera fue una intervención propiamente por la parte colórica fue el pronunciamiento de la Haya con respecto al caso de Uruguay y Argentina pero este caso en realidad era más que todo respecto a a esta a esta pues vinculación pacífica más que todo el tema de la paz y de este conflicto no tanto por el ecosistema y ese conocimiento de la Haya fue que no se habían determinado indicios de contaminación o riesgo de contaminación algo muy digamos específico y esto es por un tema que es clave ¿verdad? y eso es uno de los grandes retos del tribunal que es indiscuirse en asuntos soberanos de los países ustedes saben que se maneja este criterio de soberanía no es exactamente porque el concepto de soberanía se ha manejado desde una perspectiva casi militar de defensa de la frontera de defensa soberana del país ustedes van a la definición de soberanía en otros términos soberanía significa como el pueblo entrega un poder al estado eso es el concepto más fundamental en el Banco Nacional de la Academia es lo que dice ¿no? cómo el pueblo entrega su poder al estado pero que el estado o sea los gobiernos digamos están conformados con una soberanía que es una soberanía del individuo del pueblo eso es algo muy muy importante entonces lo que digamos a nuestra experiencia ha sido sorprendente es la participación de estados que manifiestan por supuesto saben que el tribunal no es vinculante desde una perspectiva coercitiva ¿verdad? incluso como te digo no existe ninguna instancia internacional que sea coercitiva respecto a los actos decisiones estrategias que un estado realiza con sus propios recursos esto es fundamental pero como les decía es sorprendente para dar algunos ejemplos el gobierno cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México tuvimos dos casos contra este gobierno uno fue el caso de Cuautla de una de una de una de una de una gasolinera que estaba afectando un aquífero en Cuautla y el otro en los cinco de un proceso que tiene que ver con esto el tratado de libre comercio de cómo un basura hospitalaria estadounidense se llevaba hasta México para ser digamos allí y esto afectó de una manera este caso fue llevado a una audiencia en Guatemala el otro fue una audiencia en Guadalajara y el gobierno de Peña Nieto mandó a los más altos funcionarios al resto del gobierno otro caso importante es un caso muy trascendente es el caso del material del transporte material oéctico por el canal de Panamá en donde el gobierno de Panamá igualmente envió funcionarios a responder esta demanda que se realizó aquí simplemente cuando era el Tribunal de San José en la Unión Nacional así es que hay digamos algunos precedentes importantes de voy a decir todos son varios en una de Costa Rica en algunas respuestas de la Procuraduría de Guatemala respecto al caso de La Palma bueno diferentes casos pero específicamente como que para responderte por qué por qué lo hacen bueno hay una respuesta a esto que podría ser que son gobiernos que se pueden querer tener una imagen más civilista más como estamos hablando más abierta a a esta justicia sustantiva o a esta democracia sustantiva entonces todo lo contrario a lo que ha acontecido con este gobierno en los movimientos que se han dado en Costa Rica es decir gobiernos que se abren debería ser así a la expresión de los ciudadanos sean contradictorias o no esta es una posibilidad la otra es porque de alguna manera los veredictos del tribunal que están fundamentados como les decía una digamos fundamentación científico-técnica que debe ser irrefutable porque lo contrario el tribunal ya habría tenido no sé cuántas demandas de parte de 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 internacionales que han participado ¿verdad? y que han sido porque estos son digamos los casos son presentados a las partes y se abre la posibilidad de el debido proceso entonces digamos que las repercusiones que pueden tener estos veredictos a nivel internacional se envían los veredictos a todos los sistemas internacionales de justicia y el y el veredicto se convierte en una herramienta para los denunciantes es una herramienta digamos ético-jurídica si podemos decir más bien jurisprudencial desde una perspectiva alternativa ¿verdad? y bueno si ustedes pueden revisar los veredictos en muchos de ellos que son conformados por grandes personalidades como el magistrado de la Corte del Sistema de Refrancia Alexander Camaño que en este momento es secretario general de la Secretaría de Brasil personas notables en diferentes niveles entonces muchos de estos veredictos son joyas digamos desde una perspectiva filosófica ¿verdad? digamos de la sustancia de estos veredictos son muy importantes y ese es un segundo aspecto y lo tercero que eso también hemos tenido algunos casos son las repercusiones económicas que un veredicto de este tipo puede tener respecto a a a a a la frutinidad digamos de la empresa o las negociaciones digamos de gobierno por ejemplo por ejemplo me creo que la nación me acuerdo es que porque declaró que éramos traidores a la patria éramos traidores a la patria porque pusimos en peligro eso no era con el tribunal el tribunal no eso fue antes de la creación del tribunal pero pusimos en peligro el mercado bananero con Europa porque llevamos pruebas de que el mercado el banano causaba efectos graves en los ecosistemas en la salud de los trabajadores el depósito que podía continuar de bolsas plásticas y de viola y todos estos insecticidas que se utilizan en este tipo de monotipos es gravísimo entonces esa repercusión hizo que los grupos de abogados digamos de estas compañías se presentara en Holanda ¿verdad? se presentaron de forma digamos no propiamente en la audiencia pero sí en algunos por ejemplo la compañía del monte en un caso que tuvimos en Pérez Celedón acogió la jurisdicción del tribunal respecto a todo lo que tuviera que ver con agua respecto a un caso que tiene que ver con la hacienda de piña de proteger de 4.000 de 4.000 hectáreas de piña y se le dieron recomendaciones de perspectivas fue un caso muy complejo tuvo que ver con digamos la venta de piña a Don Saldry y Don Saldry de alguna manera dijo si esto no no se soluciona no se tomó una piña ¿verdad? es un caso histórico es un caso donde de alguna forma se dieron una serie de productividades pero al final la compañía aceptó que el tribunal diera recomendaciones respecto a qué hacer en un tipo de producción como esta entonces sí también están esos tres factores por incluir la parte esta de gobiernos que van por una tendencia civilista y empiezan a reconocer instancias que no son gubernamentales la segunda es la la posibilidad de que este digamos se den digamos alternativas para las para estas comunidades y se den digamos un cierto desprestigio de punto de vista en la política del gobierno y lo tercero que es la parte de la educación económica digamos al respecto de los mercados de hecho algo interesante para incluir es digamos la Pacific Ring por ejemplo que tiene acciones en la bolsa en uno de los foros que realizamos el ministro del ambiente de El Salvador a partir de ese foro y la participación de un experto ex minero pero que es un tipo muy reconocido en cuanto al conocimiento de lo que es la expansión de la explotación minera se convenció en que no debería haber expansión de explotación minera en El Salvador y ahí mismo se paró la explotación de un día cielo abierto en El Salvador durante ese gobierno pero bueno como te digo esos son más o menos los factores por los que se pueden dar digamos efecto lograr cierta efectividad del gobierno Muy bien yo quería puede ser que haya alguna otra pregunta pero quería hacer un comentario y una pregunta la primera tú hablaste sobre la dificultad que tienen los afectados que normalmente son comunidades muchas veces pequeñas muchas veces marginales desde el punto de vista político para presentar casos ante un tribunal en realidad es un tema muy conocido en Estados Unidos donde esto yo siempre digo que es un ejemplo hablamos siempre de Estados Unidos como ahora con estas elecciones por las malas razones pero hay algunas lecciones buenas y una es que en Estados Unidos desde la década del 70 las universidades sí se comprometieron con las comunidades y eso ayudó a consolidar el movimiento por la justicia ambiental porque allá también es costosísimo producir la prueba que por ejemplo los chicos se enfermaban porque los pescados los peces los pescados que se sacaban del río tenían plomo tenían pesticidas eso en América Latina claramente es mucho más difícil de lograr conozco casos en que comunidades han dicho que fuimos a la universidad y nos dijeron que si no hay dinero no pueden hacer nada y hasta conozco un caso de un colega que fue al tribunal de la Haya por su propia cuenta y la universidad le clausuró el acceso a sus salas en la universidad porque estaba denunciando cuestiones que tenían que ver con el uso del glifosato y otras cuestiones es decir hasta es riesgoso para los académicos ayudar a las comunidades hay que decirlo y creo que esto ocurre en muchos lugares ese es un punto sobre el cual quizás puedes comentar pero el otro tema es ese de la soberanía me pareció interesante porque quizás hay una cuestión no que contradiga lo que tú dices pero quizás la puedas desarrollar yo siempre menciono el caso de la ley europea del agua que para mí aunque tiene muchos defectos y no se implementa en toda Europa para mí es un caso revolucionario porque incluso cambiaron el concepto de cuenca cuando aprobaron esa ley europea del agua la cuenca antes no incluía el agua de la desembocadura de los ríos en el mar pero eso cambió cuando aprobaron esa ley y por ejemplo ahora un país digamos España que antes no ahora es responsable por lo que pasa en Portugal en el mar en el mar de Portugal por los ríos que nacen en España y terminan en Portugal es decir ahí sí creo que hay una incidencia en el España no puede decir soy un país soberano mi río termina en la frontera y lo que pasa después no importa ¿no? y lo mismo le ha pasado a Alemania porque tiene ríos que van a otros países ¿no? Entonces ese caso europeo para mí creo que tiene unas lecciones yo siempre digo si en América no en América Latina en el continente americano tuviéramos una ley americana del agua lo que pasa en la frontera entre Estados Unidos y México no sería posible por ejemplo con el río Colorado esas cuestiones pero tampoco lo de Uruguay y Argentina tampoco se dirimiría en el tribunal de la Haya que no saben nada de medio ambiente según se decía saben de límites es un tribunal de límites pero no de cuestiones ambientales y eso generó un fallo que fue medio ¿no? no sé si decirle salomónico pero bueno era eso para plantearte porque ahí creo que lo que hicieron en Europa por lo menos tiene un principio que puede modificar esa noción de soberanía que por ejemplo en el caso de Estados Unidos y Argentina también es una soberanía territorial de los estados provinciales lo cual es una locura en cierto modo ¿no? pero bueno te lo dejo a ti como punta de la pelota frente al arco como diríamos si el aspecto este de la la interacción que se puede dar y digamos en América Latina yo lo creo que en esto es fundamental el trabajo por ejemplo el trabajo de los sindicatos el trabajo de los movimientos sociales el trabajo que se pueda que se pueda dar también con con las academias la interacción académica me parece que es algo que va más hacia la posibilidad de la de la organización de la sociedad civil respecto a la fundamentación de una democracia sustentiva que implique lo que ya planteó Galeano de un famoso libro Las Menas Abiertas que decía recuperar nuestros recursos desde siempre usurpados y que vale recuperar el destino es decir digamos lo que estamos viendo cada vez más en América Latina como les digo no importa la la opción ideológica es una cuestión casi de estrategias económicas pero es que cada vez se están entregando más los recursos los recursos a digamos una transnacionalización a los intereses de las grandes nacionales que siempre han actuado en el cultuario y en relación o con intereses con las las obligaciones de cada de los países los poderes económicos de los países o sea de alguna forma implica una una noción dialéctica verdad muy importante y este y en esto la academia volviendo a tu pregunta es clave es fundamental por ejemplo debido a una serie de conflictos de situaciones en Europa que han acontecido pues el tribunal las últimas audiencias que ha realizado ha sido con el apoyo de la academia por ejemplo el caso del UNAM crimen UNAM en donde el coordinador científico técnico la universidad barrios ha sido fundamental este apoyo de un grupo de profesores investigadores que han apoyado el tribunal para realizar las investigaciones este respecto a los casos los últimos casos de las últimas dos audiencias la organizada en en 2016 en la Ciudad de México y en 2017 en Guadalajara también por ejemplo el apoyo del TESO los funcionarios del TESO personas que forman parte del consejo consultivo Mario López etcétera por cierto que forman parte de la misma de Guadalajara digamos esta interacción academia tribunal comunidades digamos en el centro de Italia de alguna manera eso ha significado lo que nosotros llamamos una especie de economía procesal de que el tribunal digamos en este momento este mucho de lo que estamos funcionando es un trabajo adornado no es un trabajo pagado por ejemplo los jurados nunca han cobrado por su función simplemente se les da los pedáculos viajes etcétera pero igual en este momento la función del tribunal es una función de todos los que están igualmente Raúl sacó su trabajo y otras personas el consejo consultivo que participa una serie de personas de toda América Latina también digamos cuando hay que consultar el consejo consultivo o hay que interactuar ellos cuentan esta función lo que implica una economía procesal que es clave desde el punto de vista de la estrategia y entonces digamos ahí creo que si es cierto lo que deciden ¿verdad? como este poder estos poderes digamos digamos así estatales pueden de alguna forma censurar delimitar la acción de los académicos cuando entran en los procesos eso lo hemos visto muy muy seriamente en Guatemala más o menos parecido a lo que están diciendo funcionarios de algunas universidades que fueron censurados por participar en investigaciones en cuanto a los intereses digamos de la de la de la africana que son intereses muy muy poderosos de los empresarios latinx en Honduras ni que se diga en Honduras es ya casi una institución de dictadura hay persecución a los indialistas hay situaciones muy graves pero pero bueno hay algunos países donde se puede y creo que en Argentina por ejemplo hemos logrado para algunas secciones una buena participación de juristas de la Facultad de Derecho de los Aires entonces siempre hay posibilidades de la Universidad de La Pampa también participado de las acciones entonces sí creo que hay que tener como esta perspectiva digamos de que se pueda dar una participación de la academia este buscando el fortalecimiento de esta emoción de un movimiento de movimientos sociales que puedan trabajar en una democracia más sustentiva Bueno muchas gracias Javier creo que ya nos tomamos un poco más de tiempo pero creo que las preguntas lo ameritaron te agradecemos mucho tu participación seguro no es la primera ni se no nos dio tiempo a hablar pero creemos que en cierto modo podemos esperar que siga empeorando porque ha empeorado en muchos casos así que no te va a faltar trabajo ni a quienes están involucrados y seguramente te seguiremos contactando y convocando muchas gracias de mi parte le dejo la palabra a Ariel y a Oscar para cerrar entonces mucho gusto bastante ilustrativa las permiso o no no por el respeto del derecho humano al agua por conservar el recurso hídrico por conservar sus ríos contra las grandes mega industrias de la minería, del agro, en fin, que requieren de nuestro apoyo, que requieren de nuestra solidaridad y en ese sentido, pues creo que esto marca una pauta a futuro que podamos tomar muy en cuenta, Javier. Así que reiterar nuestro agradecimiento por tu participación y sobre todo por la dedicación en tiempo que creo que nos excedimos un poco más de lo usual, pero hacía falta. Así es que, fuerte abrazo y bueno, agradecer a Esteban como siempre, a Ariel como responsable de Contaguas, a quienes nos están escuchando por Facebook Live a través de la página de la ISP Interaméricas, desde la página del Facebook también de la Contaguas y por supuesto también de la Red Waterland. Agradecer la paciencia y el tiempo que nos han prestado para escuchar todas estas informaciones que nos ha puesto sobre el tapete nuestro querido compañero y por qué no decir en adelante muy buen amigo Javier Bogantes. Así que nos veremos en la próxima y por favor estén muy atentos a un siguiente llamado para una próxima conferencia virtual por parte de la Red Waterland, la ISP y Contaguas. Que tengan una feliz tarde y nos veremos la próxima. Un abrazo a todos y todas. Gracias. Mucho gusto y realmente un abrazo. Un abrazo a todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes.